Gracias Romario por tu apoyo, un aplauso por Romario, gracias que brindaste, abriste la puerta a tu corazón, ahí está su mayoría de la María Fernanda, aplauso para que se oiga ese aplauso. Así es queridos amigos y amigas, gracias por este sueño hereditado, gracias por esta flor, gracias por todo, María Fernanda se siente muy alegre y bendecido, oh Dios, así es, así es a todas las personas. Todo lo que está haciendo es por ustedes, todo lo que está haciendo es por ustedes, muchas gracias. 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 ¡Aplausos. ¡Aplausos! 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 Y bueno, el listo de ustedes Voy a bailar un poquito 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 Voy a bailar un poquito